Los servicios ofrecidos en la S-Hospital Iván Restrepo Gómez se trasladaron a la vereda Pavón, con el fin de llegar a más hurraeños. Es como este 17 de septiembre, llegaron hasta Pavón la concentración. La acogida de la comunidad fue muy buena, vino mucha gente, se trabajó pues súper bien, y gracias a Dios, como todas las personas que vinieron, pues yo creo que se logró como prestar el servicio a toda la comunidad. Todo lo que requerían se logró prestar acá, y bueno, en general muy bien, mil gracias a la comunidad por la asistencia y por todo, y a los profesores de acá del colegio que nos facilitaron pues como las instalaciones y nos colaboraron con tantas cosas. Salud oral, consultas de médico general, toma de muestras citológicas, entre otros servicios, se realizaron en la zona. También cumpliendo con el plan de vacunación contra el COVID-19, se realizaron inmunizaciones a jóvenes en la vereda. Estoy contento porque se trasladaron acá con las vacunas del COVID-19, tanto para la segunda dosis como para la primera dosis, que fue más que todo para los alumnos y los jóvenes del grado 10 y 11, que estaban entre los 12 y los 17 años. Que es muy interesante pues porque nos sirvió esta brigada para vacunarnos y ya estar como libres del COVID. Me pareció muy buena porque más de la mitad del colegio pues prácticamente se vacunó y porque los médicos fueron muy amables con nosotros. Este tipo de brigada se ha realizado en todo el territorio del municipio a lo largo del año, con el objetivo de descentralizar los servicios de salud y que más personas tengan acceso a ellos. ¡Gracias! ¡Gracias!